Senadores de la Comisión de Paz asistieron a una audiencia pública en Tumaco, Nariño, para escuchar a las comunidades que insisten en programas sociales, obras de infraestructura y mayor atención a sus necesidades en salud, educación, vivienda y seguridad. Narcotráfico, bandas criminales y pobreza extrema son algunas de las problemáticas que más aquejan a los habitantes de Tumaco, en Nariño. Allí sus líderes esperan prontas soluciones del gobierno. Y acá se vulneran todos los derechos, y de eso ya estamos cansados. En una audiencia pública celebrada en el puerto nariñense, algunos senadores de la Comisión de Paz insistieron en que urge un plan de acción inmediata para superar las necesidades de los tumaqueños. De gozar de la riqueza que existe en la región, indudablemente, pero distribuida hacia la población misma del territorio y no hacia grupos ajenos y extraños que vienen trayendo la violencia en la región. Tumaco confluye en todos, todos los problemas de Colombia y por eso hay que estar aquí haciendo presencia institucional, haciendo presencia del Congreso. El Ministerio del Interior indicó que avanza un plan de acción para la protección de líderes, una de las problemáticas de esta región del suroccidente del país. Elaborando y construyendo esa política pública en defensa y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y periodistas. Ese es un gran objetivo que tenemos en la dirección. Los senadores Petro y Bolívar anunciaron que harán seguimiento los programas que adelantará el gobierno del presidente Iván Duque para responder a las apremiantes necesidades de vivienda, educación, salud y seguridad de Tumaco, el segundo puerto más importante en el Pacífico colombiano.